Dios les bendiga a todos, bendiciones, alabamos a nuestro Dios en este día precioso, día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a Él sea la honra y la gloria por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a empezar a entonar, mis amados hermanos y amigos, el coro Señor, tu nombre exaltaré. Vamos a alabar al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Del cielo al mundo llegaste para guiar y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba de la tumba, bendito sea el Señor, tu nombre exaltaré. Gloria a su nombre, Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Dios me gozó, Dios me gozó en alabarte, pues mi vida eres tú, soy feliz, pues te salvaste. Del cielo al mundo llegaste para guiar y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba de la tumba, bendito sea el Señor, tu nombre exaltaré. Gloria a Dios, porque Él vive, amén. A su nombre sea la honra y la gloria, bendito el nombre del Señor. Hay poder en el Señor, porque Él resucitó. Mis amados, Él resucitó al tercer día después de ser crucificado, Él resucitó y bendito sea su nombre. Ha vencido la muerte y por eso venceremos la muerte, también porque Él está en nosotros, amén. Hay poder, poder, sin igual poder. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, que murió en Jesús, que murió en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre del rey Dios. ¿Quieres ser libre? Quieres ser libre de honor, hay pasión, tan solo hay poder. En Jesús, que murió en Jesús, que murió en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, que murió en Jesús, que murió en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que murió en Jesús, que murió en Jesús, que murió en Jesús, hay poder, sin igual poder. La victoria, bendito sea el nombre del Señor, porque Él vive, amén. Porque Él vive, también nosotros viviremos mañana. Y esa es la esperanza, mi amado, mi amada. Es la esperanza, amigo mío, y es la esperanza que Cristo ha ofrecido a usted. Que un día, amén, viviremos con Él por la eternidad. Y vamos a pasar todas esas tormentas, luchas y enfermedades que hay en este mundo. Amén. Porque Él vive. Vamos a cantarlo con todo gozo y alegría, bendiciendo el nombre del Señor. Conocen con todo gozo a su rico Cristo, en esa luz. Conocen con todo gozo a su rico Cristo. Vivo y murió, por mis pecados, vacía está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Grato es tener, aunque el dominio tocar su piel, costó lo dar. Pero es mejor, la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar. Vivo y murió, por mis pecados, vacía está la tumba, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día, yo sé que un día, el río cruzaré. Con el dolor, batallaré. Y por mis pecados, vacía está la tumba, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. A su nombre, gloria. Bendecimos el nombre del Señor porque él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu vida que derramaste sangre en ese madero en la cruz del Calvario. Allá, Señor, vistes y entregaste tu vida con ese sacrificio hermoso para que nosotros hoy pudiéramos celebrar, Señor, y recordar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. Bendito seas hoy y por siempre, Señor. Y que tu pueblo, bendito Dios, que tu pueblo que en este país o en muchos países quizá no están congregados hoy para glorificar tu nombre en el templo, pero Señor, desde este lugar, desde este recinto, bendecimos tu nombre, Señor, y sabemos que tu pueblo se está gozando, está alabando tu nombre donde quiera que esté. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones, glorificado sea tu nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Dios les bendiga y así le damos el tiempo. Amén. A nuestro pastor que trae la palabra del Señor. Lámpara es mi fiesto palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga. Muy buenos días, Dios me los bendiga, queridos hermanos. Les envío mis saludos desde aquí, el Salón de Jóvenes en nuestra iglesia. Y ya que no podemos reunirnos en persona, bueno, estamos transmitiendo este servicio muy especial aquí desde nuestros edificios. Espero se encuentren bien, les extraño, pero créanme que sigo orando por ustedes. Quisiera decirles más que nada, hermanos y hermanas, que en este día tan especial, el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ningún virus, ninguna circunstancia va a negar de que usted y yo estaremos celebrando este día tan importante. Y aunque es verdad que es la primera vez en nuestra historia que no estamos celebrando este día especial en la iglesia, bueno, lo vamos a seguir celebrando. Yo de aquí, de nuestra iglesia y ustedes ahí de sus hogares. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive y vamos a celebrar ese gran evento que ha traído tanto gozo y tanta alegría a nuestras vidas. Antes de compartir con ustedes el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, quisiera hacerles saber que con el fin de conectarnos con ustedes entre semana, cada día estamos haciendo posible que nos reunamos virtualmente o digitalmente. Y quisiera hacerles saber que la Escuela Dominical de Adultos ya se está reuniendo a través de un sistema llamado WebEx. Nuestro hermano Saúl Pulido tiene mayor información. Si usted desea participar desde su computadora o desde su teléfono, por favor, comuníquese con el hermano Saúl Pulido y él les va a enviar los detalles que necesitan para participar en la Escuela Dominical de Adultos. Ahora, nuestros jóvenes que ya están conectados tecnológicamente, ellos ya se están reuniendo. Inclusive me han invitado a mí a participar en alguno de sus servicios, presentando devocionales y mensajes. Así que gracias a Dios que aunque no podemos reunirnos en persona, lo estamos haciendo a través de las redes y con la facilitación de la tecnología. Una cosa más, muchos de ustedes me han preguntado, Pastor, ¿cómo puedo yo enviar mis diezmos, mis ofrendas? Gracias a Dios que ya tenemos la habilidad de poder dar nuestros diezmos y ofrendas a través del internet. En nuestro sitio ya hay un botón que les permite donar ahí sus diezmos y sus ofrendas. Y desde antemano les agradecemos su apoyo y créanme que para nosotros es una bendición poder seguir sirviendo al Señor y sirviéndoles a ustedes. Y agradecemos todo su apoyo en oración y también económicamente. Bueno, quisiera presentarles el mensaje de hoy. Hace una semana inicié una serie de mensajes titulada No te afanes. Y comenzamos hablando acerca de Mateo capítulo 6, en donde el Señor Jesucristo, predicando el sermón del monte, en varias instancias dice, no te afanéis, no te afanes. En otras palabras, no te preocupes. Y les mostré el domingo pasado que usted y yo, como hijos de Dios, no debemos afanarnos porque Dios está en control. El mundo entero está en control. Ahora, el mundo quizás no aparenta estar en control. Ahorita usted puede deducir que todo está fuera de control. Este coronavirus, hermanos y hermanas, ha causado tanta interrupción en todos los niveles de la vida. Sin embargo, Dios sigue en control. Por eso, es importante que usted y yo, como hijos de Dios, mantengamos nuestra fe, mantengamos esa calma y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque solamente así el mundo se dará cuenta en quién usted y yo confiamos, en quién usted y yo creemos. Bueno, voy a dar continuación a esta serie. Y esta vez, a través de lo que leemos aquí en Mateo capítulo 6, les voy a decir que usted y yo no debemos afanarnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Sí, Dios tiene un plan. Y todo lo que ocurre, todo lo que sucede, todo lo que pasa en la vida, en el mundo, es porque Dios así lo ha ordenado. Todo es parte del plan de Dios. Y dirijo su atención aquí a Mateo capítulo 6 y el versículo 34. Dice Jesús, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora, hermano, hermana, usted y yo desconocemos lo que mañana traerá. A veces usted y yo programamos, planeamos para la semana que entra, el mes que entra, el año que entra, sin saber qué va a suceder. Pero, ¿saben qué? Dios sí lo sabe. Para Dios, nada de lo que ocurre es sorpresa. Él lo sabe de antemano. Inclusive la Biblia nos enseña, Él lo está arreglando. Es lo que llamamos la providencia de Dios. Y por eso Jesucristo le dice a sus discípulos en este sermón del monte, no os afanéis, no se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, porque a pesar de que no podemos reunirnos en persona para celebrar este día tan importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, nos reunimos digitalmente y estamos todos escudriñando tu palabra y recibiendo el mensaje que tú deseas que nosotros recibamos hoy. Y te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que, fielmente, Dios, están buscando tu palabra y buscando tu verdad. Y Dios, yo de aquí, de nuestra iglesia, y mis hermanos y mis hermanas y visitantes que están viendo desde sus hogares, juntos, escudriñamos tu palabra. Y pedimos, Dios, que nos hables en una manera clara, concisa, con convicción. Queremos ser edificados, queremos ser bendecidos, queremos ser animados. Y Dios, por eso pido, Dios, la dirección tuya, para poder predicar este mensaje en una manera que te trae a ti honra y gloria y trae edificación y ánimo a mis hermanos y mis hermanas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hace algunos años, surgió un eslogan en inglés que va algo así, Don't worry, be happy. Estas palabras, no te preocupes, aprende a ser contento. Y fue tan popular ese eslogan que de repente se vio sobre camisetas, se vio sobre rótulos, se vio sobre diferentes maneras de poder publicar esto. Y todo el mundo de repente lo empezaba a decir, Don't worry, be happy. No te preocupes. Aprende a ser contento. Conténtate. Quizás eso le puede ser de ayuda al mundo. Pero para nosotros los cristianos no es solamente un eslogan, no solamente es un dicho, no solamente es una muleta en que podemos respaldarnos, sino que es una verdad bíblica. Usted y yo no debemos de preocuparnos. Y sí tenemos por qué estar contentos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Redentor vive. Porque nuestro Señor y Jesucristo resucitó, venció la muerte. Y al morir en la cruz y resucitar, el Señor Jesucristo cumplió lo que la Escritura había dicho que iba a suceder. Por eso Jesucristo nos dice aquí en Mateo 6, no os afanéis, porque Dios tiene un plan. Y saben qué, mis hermanos, mis hermanas, quisiera relacionarles este tema en el contexto de lo que celebramos hoy. Como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo vivió aquí, en este mundo, tres años. Su ministerio duró tres años. Y dice la Biblia que en esos tres años el Señor Jesucristo abarcó tanto, hizo tantos milagros, hizo tanto para avanzar el reino de Dios aquí sobre la tierra, que el mundo no es suficientemente grande para contener los libros que pudieran escribirse acerca de todo lo que escribió. Es lo que nos dice la Biblia. Miren, en esos tres años el Señor Jesucristo no solamente vino y cumplió lo que la Biblia nos dice iba a ser, sino que Él estableció el camino para que usted y yo pudiéramos escuchar la verdad, aceptar la verdad y vivir para Cristo. Yo me imagino que para los discípulos, el círculo íntimo de Jesús, sus familiares, los que lo apoyaban, los que estaban con Él, me imagino que el viernes y en los días que llegaron al viernes eran días demasiado, demasiadamente tristes para ellos. Me imagino que los discípulos al ver a su maestro, a su Señor clavado sobre una cruz, al verlo ser torturado, al verlo decir sus últimas palabras, al verlo expirar, me imagino que para ellos era un gran golpe. Me imagino que ellos se preguntaron cosas como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué de todo lo que nos enseñó? ¿Qué de todo lo que nos mostró? ¿Qué de todo lo que nos dijo? Lo interesante es que en estos tres años que Cristo cumplió su ministerio, en esos tres años que estuvo con sus discípulos y les estuvo enseñando e instruyendo, el Señor mismo les estaba diciendo lo que iba a suceder. Él mismo los estaba preparando para lo que venía. Él mismo les decía que un día Él tendría que venir sobre esta cruz y dar su vida por la humanidad. Pero en ese momento los discípulos estaban desanimados, estaban desalientados. Su maestro, su Señor, su líder había muerto. El mensaje para usted y para mí es que muchas veces en la vida cosas van a suceder, circunstancias van a pasar, cosas que no esperábamos, cosas que no planeamos, cosas que quizás en mil años no nos imaginaríamos que sucederían, van a suceder. ¿Saben lo que nos dice la Biblia? No te preocupes, no te afanes, porque Dios tiene un plan. Lo que los discípulos olvidaron en ese momento, ese viernes, es que Dios tenía un plan. Después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, después del viernes, en el plan de Dios, ya venía el domingo. Pero en el plan de Dios, antes de la victoria del domingo, tuvo que ocurrir el viernes. Antes de la resurrección, tuvo que haber muerte. La obra sobre la cruz es lo que abrió camino para el milagro en la tumba. Y mis queridos hermanos, así es como obra el plan de Dios. Muchas veces usted y yo no nos damos cuenta en el momento que Dios tiene algo mejor para nosotros. Miren, en la vida, usted y yo vamos a pasar por muchas circunstancias que en el momento no consideramos positivas. Al contrario, las consideramos negativas. Y muchas veces no entendemos por qué nuestros planes no resultan como esperamos. ¿Por qué no alcanzamos a lograr nuestros sueños? ¿Por qué a veces nuestras ambiciones no se cumplen? A veces nos preguntamos, ¿y por qué no se me presentó esa oportunidad? ¿Y por qué no se me logró comprar este carro? ¿Y por qué no resultó esto? ¿Y por qué mi ser querido no se alivió? ¿Y por qué? Sin saber o ignoramos en ese momento que Dios tiene un plan. Y dentro del plan de Dios, a veces tienen que suceder cosas desagradables. Cosas que nos causan mucho sufrimiento y dolor para que se cumple el plan de Dios. Ahora usted y yo celebramos este día porque nuestro Señor Jesucristo vive. Porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, porque Él ahorita está en su trono. Pero antes que viniera el domingo, tuvo que suceder la crucifixión el viernes. Hermano, hermana, quizás usted se encuentra en un viernes. Quizás usted está sufriendo. Puede ser emocionalmente, económicamente, puede ser espiritualmente. Pero ¿saben qué? La Biblia me dice que el domingo ya viene. Y la Biblia me dice a mí, no te afanes porque Dios tiene un plan. Miren lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahorita el mundo está en caos. Los gobiernos mundiales, a todos los niveles de gobierno, no saben qué hacer. Están tratando de contener un virus que inició en la China y se ha desparramado en todo el mundo. Esta pandemia, hermanos y hermanas, está causando tanto daño. Tanto de salud como económico y social. Se ha dicho que cuando salgamos de esta situación, la vida jamás va a ser igual. El ritmo de la vida ha cambiado y quizás ya no va a regresar. Lo que se conocía como normal en el futuro quizás ya no va a ser normal. La vida entera está cambiando. Y ese cambio está causando mucha ansiedad, mucho afán en las vidas de muchas personas. En estos días hay personas que están perdiendo su salud. Hay personas inclusive que han perdido su empleo. Están siendo impactados económicamente. Y hay muchas personas que no encuentran la salida. Y no se explican por qué. Los mismos políticos no pueden contestar la pregunta y por qué está causando todo. ¿De quién es la culpa? Normalmente los políticos encuentran a alguien a quien echarle la culpa. Con este virus no saben a quién echarle la culpa. ¿De quién es la culpa? Pero ¿saben qué, mis hermanos queridos? Dios tiene un plan. Y ¿sabe? Si usted ha sido impactado, si usted ha sido afectado a través de esta interrupción, recuerde, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Quizás usted se encuentra en un viernes, pero recuerde que el domingo ya viene. El domingo ya viene. Y en el domingo es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Miren, cuando las cosas no salgan como nosotros esperamos o deseamos, recuerde lo que dijo el salmista en Salmo 119, dice, todo está al servicio de sus planes. En otras palabras, todo lo que ocurre, todo lo que sucede, todo lo que se materializa, avanza los planes de Dios. Y en la Biblia tenemos tantos ejemplos que ilustran que sí, todo está bajo el control de Dios. Dios tiene un plan para todo. Dios tiene un plan para todo. Y a veces nosotros olvidamos porque el dolor es tan severo, porque el desánimo es tan tan cercano o lidamos que detrás de todo Dios tiene un plan. Por eso, hermano y hermana, le animo a que recuerde que Dios tiene un plan. En la Biblia tenemos los ejemplos de los héroes de la fe. Me acuerdo de el apóstol Pablo cuando él fue encarcelado y bajo preso él ya no podía hacer lo que él anhelaba hacer, que era predicar el Evangelio. Pero curiosamente, la mayoría del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que Pablo escribió, las escribió cuando él estaba preso. Y aunque él no podía estar predicando y pastoreando y plantando iglesias, a lo que se dedicó era escribirles estas cartas de ánimo a esas iglesias. ¿Y saben qué? Hoy en día, usted y yo somos bendecidos, somos edificados por esas mismas cartas que él escribió porque estaba en prisión. tenemos el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Pedro porque Pedro estaba preso y cuando Pedro estaba preso, él estaba, hermanos y hermanas, en el proceso de ser asesinado por su fe. Pero vemos cómo ese tiempo que él pasó detrás de las rejas, cómo Dios usó esas circunstancias para poder mostrar y hacer su voluntad. Les he contado ya del ejemplo de José. José fue un joven dotado con grandes talentos, un joven que Dios bendijo y ordenó. Pero vemos cómo la vida de José, mis hermanos, fue una vida de fracaso tras fracaso tras fracaso, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, falsamente acusado por la esposa de su jefe, olvidado por las personas que él ayudó. Y vemos cómo su vida va de prueba a prueba, de lucha en lucha. Y sin embargo, en Génesis 50, el mismo José reconoce que Dios tenía un plan. Hermano, hermana, Dios tiene un plan para usted también. A veces la vida queremos que sea un viaje ordenado. Queremos que nuestra vida vaya, mire, de A a B a C a D a E hasta Z. Pero a veces Dios nos está moviendo y en vez de ir de A a B, a veces nos lleva de la A a la F, de la F a la Z y luego de regreso a la H y luego nos regresa a la W. Y yo sé que para nosotros causa gran confusión y a veces esto hasta causa, nos fastidia. No entendemos por qué, pero recordemos que Dios tiene un plan. antes del domingo tuvo que venir el viernes, pero el viernes fue necesario para que el domingo se cumpliese. Miren, Judas, el papel que Judas jugó en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesús, cuando iban a arrestarlo, no lo reconocían, o sea, no sabían quién era entre los discípulos. Y vemos Judas que va y le da un beso en el cachete y así es como se dan cuenta quién era Jesús. Para que Jesús llegara hasta la cruz, Judas tuvo que traicionarlo. Uno entre su círculo íntimo tuvo que traicionarlo. eso fue parte del plan de Dios. Y de la misma manera, todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo lo que se está dejando ver con este virus es porque es parte del plan de Dios. Dios lo está arreglando, Dios lo está ordenando. Hermano, hermana, recordemos, no se afane, Dios tiene un plan, Dios también tiene un plan para lo que está ocurriendo, Dios tiene un plan para nuestra iglesia. Miren, les digo que en nuestra iglesia a través, para darles un ejemplo, en estos días que estamos transmitiendo los servicios por internet, me ha dado tanto gozo ver a tanta gente más allá de la congregación viendo los mensajes y muchos de ellos están escuchando el evangelio y muchos de ellos hasta han recibido a Cristo como salvador de su vida. Yo creo que eso es parte del plan que Dios tiene para nuestra iglesia porque de esta manera podemos alcanzar más gente, muchos de sus familiares y sus parientes que necesitan de Cristo ahora pueden escuchar las buenas nuevas de salvación. Y yo creo que si nos pusiéramos a meditar todos nosotros podríamos compartir testimonios como estos. muchos de ustedes ahora están confinados a sus hogares no pueden ir a trabajar o trabajan desde su casa. Miren el tiempo que ahora pueden pasar con sus hijos las conversaciones que ahora puede tener los quehaceres que en el pasado había dejado a un lado ahora los puede cumplir. Dios tiene un plan y Dios tiene un plan para nuestra iglesia también. Yo creo que Dios ha abierto la puerta para que nuestra iglesia sea de testimonio en una manera más amplia para alcanzar más gente no solamente en el área aquí en nuestro país sino en otros países todos los países representados en nuestra congregación. Yo creo que eso es parte del plan que Dios tiene para nuestra iglesia. Por eso les digo mis hermanos queridos no se afanen no se preocupen porque Dios tiene un plan y todo esto todo lo que ocurre todo lo que sucede está al servicio de sus planes. Regresando aquí a Mateo capítulo 6 en el versículo 34 dice Jesús así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal. Termino con una anécdota que escuché hace muchos años había una niña que había pasado un día muy malo en la escuela bueno comenzó el día olvidando su tarea en casa en el camino a la escuela de repente pasó un camión y había un charco y ese charco le empapó llegó a la escuela tarde mojada sin tarea se puede imaginar cómo su maestra la maltrató todo el día cuando llegó la niña a casa llegó desanimada llegó enojada y cuando entró a la casa aventó la puerta abuelita estaba ahí en la cocina y abuelita percibió que algo estaba pasando con su nieta la niña avienta la puerta y gritó ya nunca voy a volver a esa escuela y la joven entró a donde estaba la abuelita y la abuelita estaba allí cocinando y de repente le da una cuchara con azúcar y la niña lo rechazó luego le dio un pedazo de manteca de mantequilla y la niña lo rechazó y la abuelita le estaba preguntando de su día y la niña estaba allí quejándose y la abuelita de repente le dio un huevo crudo y por fin la niña frustrada enojada le dice abuelita ¿qué me está dando? ¿por qué me ofrece tantos ingredientes? a mí no me gusta el huevo crudo no me gusta la mantequilla así sencilla no me gusta ¿por qué me la está ofreciendo? y la abuelita le dice ¿te gusta el pastel? y la niña dijo sí me gusta el pastel dice bueno a veces la vida dice nos manda los ingredientes que son necesarios para el pastel uno por uno y a veces nos llegan crudos y en el momento lo rechazamos y en el momento no nos gustan y en el momento no saben buenos pero cuando mezclamos el huevo cuando mezclamos la azúcar la harina la mantequilla lo metemos al horno le agregamos chocolate le agregamos cacahuate le agregamos fresas y todo lo demás qué sabroso sabe el pastel ¿no? hermanos y hermanas a veces tenemos que esperarnos y usted y yo podemos descansar en Dios sin sus promesas y podemos saber que Dios tiene un plan a mí me encanta el pastel me encantan las donas pero crudo no me como nada pero a veces tenemos que pasar por el horno para poder gozar de lo que Dios ha preparado para nosotros lo bueno hermanos de hoy es que si Jesucristo tuvo que morir eso fue parte del plan de Dios pero nuestro Señor y Salvador Él vive Él está vivo y Él está en control y tiene a todo el mundo bajo su control por eso nos dice la Biblia y tenemos que recordar no afanéis ¿por qué? porque Dios tiene un plan tiene un plan para todo lo que está ocurriendo tiene un plan para nuestra iglesia y sí Dios tiene un plan para su vida también vamos a orar buen Dios y Padre Celestial te damos gracias porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado razón nos ha dado motivo de celebrar de estar gozosos de estar animados y de poder aguantar resistir todos todos los los retos las pruebas las luchas de la vida porque sabemos Dios que tú tienes un plan y a veces la adversidad y los problemas vienen porque nos estás preparando nos estás posicionando nos estás moviendo para que se cumpla tu plan y hoy lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con este virus Dios no es distinto no es diferente tú tienes un plan y vas a usar esta situación para hacer los cambios necesarios para ponernos en posición de cumplir tus planes al nivel individual como matrimonio como familia como hogar como iglesia como país por eso Dios nosotros no nos afanamos porque tú tienes un plan si Dios creemos que tú tienes un plan así como tú tuviste un plan para Jesucristo que iba a resucitar al tercer día tú tienes un plan para lo que está ocurriendo hoy pido que animes a mis hermanos y mis hermanas que están sufriendo que están han sido afectados por lo que está ocurriendo oro por aquellos que están enfermos que tú los sanes y que tú los fortalezcas oro por aquellos que han perdido su empleo han sido impactados económicamente que tú suplas oro por aquellos Dios que están sufriendo de ansiedad de depresión por todo lo que ven y todo lo que escuchan que tú los levantes y tú los animas y Dios en particular por aquellos que nos están viendo que no han puesto su confianza en Cristo que ellos se den cuenta que hay un Dios que está en control de todo y que ese Dios tuvo un plan de redención para el hombre y ese plan era enviar a su hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados y todo aquel que ponga su confianza en Cristo también va a heredar el reino de Dios en el cielo Dios sea alguien que está viendo que no ha recibido a Cristo que toque su corazón y que ellos reciban a Cristo como salvador de su vida amigo amiga te invito a que recibas a Cristo te invito a que abras tu corazón y que reconozcas que necesitas estar en comunión con el creador con el Dios del universo Él tiene un plan y el hecho de que estás viendo este mensaje en este momento es porque Dios abrió la puerta para que usted pudiera escuchar este mensaje así como yo un día Dios abrió la puerta para que yo escuchase este mensaje de salvación Dios está abriendo la puerta ahora y te invito a que recibas a Cristo como salvador de tu vida dice la Biblia que el que confesara con su boca y creyera que Cristo resucitó ese será salvo amigo, amiga te invito a que recibas a Cristo en tu corazón en este momento haz esta oración conmigo di Dios gracias por amarme gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como salvador de mi vida en Cristo Jesús Amén Amigo amiga si hiciste esta oración por primera vez te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios y te invito a que sigas visitando nuestro sitio hasta el día en que podamos reunirnos nuevamente en persona me encantaría conocerte en persona pero mientras tanto te invito a que sigas viendo los mensajes y los servicios aquí en nuestro sitio y Dios te bendiga en ese momento vamos a tomar la Santa Cena yo sé que no la vamos a tomar como acostumbramos normalmente estamos todos juntos en el santuario y la recibimos juntos obviamente en estos días no se puede pero si usted tiene allí en sus hogares tienen una galletita saladita o tienen un juguito de uva le invito a que tome la cena con nosotros aquí en nuestra iglesia practicamos comunión abierta para todo aquel que ha recibido a Cristo como salvador de su vida ha sido bautizado está invitado a tomar la cena con nosotros dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 11 porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa desde después de haber cenado diciendo esta copa es del nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga Dios te damos gracias porque en tu palabra nos instruyes cómo podemos recordar y nunca olvidar el gran sacrificio y el gran amor que tienes hacia nosotros en enviar a tu hijo Jesucristo al tomar el pan y el vino recordamos ese gran sacrificio que fue parte de tu plan de redención para nosotros y al tomar el pan y el vino Dios estamos recordando estamos haciendo memoria de ese sacrificio y te damos gracias Dios porque si Cristo fue crucificado si murió pero también resucitó al tercer día gracias Dios en Cristo Jesús y Dios si hay algo en nuestros corazones hay algo dentro de nosotros que nos da bien si hay algo Dios que está impidiendo que tengamos esa comunión contigo que cada persona que está escuchando pueda traerlo a tu atención y en oración Dios podamos pedir perdón para estar en comunión contigo en Cristo Jesús amén en este momento si usted tiene su galletita y tiene su jugo de uva me pueden acompañar dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí comamos así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí tomemos buen Dios nuestro Padre celestial gracias Dios gracias por tu gran amor gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir a morir en la cruz por nuestros pecados y gracias Dios porque el tercer día Él resucitó y su resurrección nos ha dado esperanza nos ha dado nos ha dado en algo en quien respaldarnos nos ha dado paz nos ha llenado de alegría y Dios que esa victoria que ese gozo que esa esperanza nos levante en estos tiempos críticos en los cuales vivimos y que aquellos que nos rodean y que nos frecuentan vean esa esperanza vean esa alegría en nosotros y que vean a Cristo como la fuente de todo ello porque Dios yo creo que tú quieres usar a cada uno de nosotros para poder compartir este mensaje y estas buenas nuevas de salvación con aquellos que nos rodean gracias Dios en Cristo Jesús oramos amén y amén mis hermanos y mis hermanas amigos que nos están viendo gracias por acompañarnos Dios los bendiga y recuerden no se preocupen porque Dios tiene un plan adiós